El arte se mueve y la cultura florece. Rusia, Canadá, Bosnia, India, China, Eslovenia, Francia, Colombia. México y Sinaloa los recibirán con alegría. Aquí hay algo de todos. Festival Cultural Puro Sinaloa 2018. El arte se mueve con cuatro gente en su literatura. Y si gustan empezamos por iris, está bien, por el orden de la barata. Y bueno, qué tanto la realidad está presente en lo que está todo el tiempo predando la realidad, que devora la realidad para resignificar la que es la novena negra. Siempre los autores que veo, la gente con la que estoy en contacto, están muy pendientes de lo que está pasando en el mundo, de lo social, de aquello que tiene que ver con el mundo del crimen, que es el tema central de la novela negra. Entonces, para mí, si es muy importante, como ir entendiendo estos engranajes de la realidad, tratar de dar una explicación a esas cosas que a veces no entendemos, porque justo la realidad así en abstracto, en absoluto, nos rebasa, ¿no? Sobre todo de esta violencia social en la que estamos inmersos. A mí me parece que toda la literatura apela a la realidad, que es una instauración de otra realidad, de una realidad que no por... o más bien de una verdad, podríamos decir. O sea, que tal vez no está basado en hechos reales, no necesariamente tiene que estar basada en un hecho real, pero una vez que construimos este universo, se construyen verdades y verdades que nos ayudan a entender el mundo de lo real. Eso que podemos palcar todos los días, pasando por la literatura, nos resulta más comprensible. Hola, pues qué honor estar aquí con estas muchachas tan importantes y grandes escritoras, muy agradecidas. Bueno, pues qué pregunta tan complicada, Dina, ¿por qué nos haces esto, así nomás? Pues yo creo que... Bueno, pues por más que la literatura trate de retratar la realidad, pues nunca, pero siento que aunque yo esté hablando de otra época, por ejemplo, pues inevitablemente la mirada pasa por lo que estamos viviendo. Incluso, pues hablar de la revolución, pues son reflejos de lo que está pasando ahora. No se libra, no puede uno pensar que te escapas de la realidad escribiendo. Y además me gusta mucho lo que dice Iris, de que uno entiende la realidad escribiendo. Para mí también es como una investigación del hecho de escribir y entiendo cosas de la vida, de los seres humanos y desde luego de mi país. Bueno, pues empiezo dando las gracias, que es esa palabra que no se cansa, esa palabra inagotable, como decía el poeta Rafael Cadenas, por la posibilidad de compartir estos días en Culiacán y hoy con estas escritoras tan queridas, con la presentadora, escritora también tan querida. Y bueno, es una pregunta de las que retan profundamente. Pensaba en dos poetas que me acompañan con sus reflexiones o con sus versos en torno a la realidad. Uno es Juan Gelman que decía en uno de los libros que había que cumplir las palabras en la realidad hasta hacerlas delirar como ella, de manera que las palabras deliran también porque la realidad nos sobrepasa o es mucho más difícil acceder a ella o primero tendríamos que empezar por ponernos de acuerdo sobre qué significa la palabra y luego qué la constituye y cómo accedemos a ese territorio que nos atraviesa permanentemente, pero que las palabras también construyen y entonces es una ida y vuelta, es una circulación constante. Y luego recordaba también los versos de Blanca Varela en un poema titulado Casa de Cuervos donde ella escribe a su hijo y dice porque te alimenté con esta realidad mal cosida. Entonces me preguntaba si a veces como escritores, como escritoras, bueno, cosemos mal o intentamos dar cuenta de ese inmenso territorio llamado realidad y nos vemos sobrepasados, sobrepasadas. En mi caso particular, me parece que son tan reales el precio de la luz como los ángeles que aparecen de pronto en un poema, un libro sobre los ángeles de Alberti. O sea, son tan reales nuestros sueños, nuestros terrores, nuestras necesidades, la utopía y la distopía como lo que tocamos y lo que podemos situar así en lo físico. Entonces, no me planteo al escribir o cuando veo en qué medida lo real está presente, sino que me maravillo de cómo las palabras están interviniendo ahí, cómo las palabras están atravesando ese territorio, están intentando dar cuenta. Como decía Iris, es como si de esa manera lo pudieran hacer legible, lo pudieran hacer comprensible, pudieran hacer que cuando termino un libro que me ha entusiasmado sienta que la vida es otra, que cuando escribo algo en el que el lenguaje sabe más que yo, me sienta feliz por ese descubrimiento. Pues estoy de acuerdo con lo que han dicho, ¿qué puedo agregar a eso, verdad? Tal vez nada más la cuestión de que me gusta sobre todo hablar más de escritura que de literatura, como de la práctica y el proceso en sí. Y siempre entiendo que tenemos que hacer una especie de clasificación, poniendo lo que aparece en el texto como distinto a lo que estamos viendo alrededor de nuestro mundo. Y sin embargo, pues, la escritura es realidad, ¿no? La escritura es lenguaje y el lenguaje tiene su propia materialidad, tiene su manera de existir, es un bien común que compartimos entre nosotros, lo estamos haciendo existir en comunidades muy específicas. Entonces, yo creo que cualquier intento de trabajar con esta materia viva, con las palabras, con nuestras herramientas, pues es estar inmiscuyéndonos en la realidad misma. Y a veces, claro, pues le pedimos este que ver con las palabras, le pedimos cosas específicas. Lo bueno del caso es que sí, las palabras saben el lenguaje, saben más que nosotros. Estamos más acompañados que nadie cuando estamos trabajando, creo yo, es al menos como me siento cuando escribo. Estoy con la realidad, estoy en la realidad. La escritura se hace menos con lo que uno cree, más con todo el cuerpo, con esta materialidad que es el cuerpo también. Y eso constituye, creo yo, uno de los elementos más arriesgados, más aventureros y más ciertos del proceso de escribir. Estamos lidiando con materiales ajenos, incluso si son historias propias, siempre estamos lidiando con historias que nos vienen desde fuera, desde el lenguaje a nuestra práctica. Y eso para mí implica una responsabilidad grande, implica un posicionamiento frente al lenguaje, digamos una estética. Y también una ética, ¿a quién le pertenecen esas palabras? ¿Cómo vamos a devolver este lenguaje que hemos pedido prestado en las comunidades donde vivimos? ¿Y qué otro tipo de realidad estamos construyendo? Menos ofreciendo y más construyendo, menos ofreciendo y más compartiendo, creo yo. Sigo creyendo, después de todos estos años de escribir, que escribir es una práctica, sobre todo una práctica crítica, y no me refiero a una cosa súper complicada y abstracta, me refiero, por ejemplo, al hecho muy básico, que si un libro o un texto nos ofrece la posibilidad de imaginar un mundo distinto, ahí hay una práctica crítica, hay una lectura crítica del mundo. La mera idea de que el mundo donde vivimos no iba a ser así, no está destinado a ser así, no es esta la única manera en que puede ser, creo que esto es algo profundamente crítico que viene de la imaginación y que viene también de la práctica de la escritura. Ahora, si este otro mundo alternativo es peor o mejor que el que tenemos, bueno, ya lo decidiremos y ya estará la posición de cada quien, irlo investigando, pero creo que estar en contacto con toda esta materia, al menos a mí, me cuestionan desde mi propio posicionamiento, mi relación con el lenguaje y el qué va a ser ese texto en el mundo, qué le va a pasar ya en los ojos del otro. Evidentemente no tengo control sobre eso, pero creo que pensar en esta alteridad, en esta manera en la que el texto se desborda y conecta, también es parte de mi labor como escritor. Gracias. 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 Gracias.